¿Amaneciste con algún problema de salud? ¿Algo no te salió como esperabas? No tienes por qué hacer pesar todo esto sobre la gente que te rodea. Mejor solicita ayuda o un consejo para resolver esta situación. ¿Algo no te cae bien? ¿Alguien te ofendió a propósito o sin quererlo? ¿Algún imprevisto viene a perturbar tu vida? No reacciones de inmediato creando un clima de tensión. Más bien, ten paciencia, espera y busca el momento oportuno para resolver el problema. Controla tus humores y reacciones. Hasta el silencio en ciertas ocasiones se vuelve más agresivo que un regaño, una acusación o una condena, especialmente si se trata de un silencio largo entre hermanos, amigos o gente que vive bajo el mismo techo. Pregúntate, ¿mi presencia trae paz o nerviosismo entre la gente que me rodea? ¿Los demás anhelan o soportan mi presencia? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer para que mi presencia se vuelva más agradable y deseada? Toma el timón de tu vida y no permitas que nada ni nadie intervenga en tu vida quitándote tu paz o llenando tu mente de fantasmas. Ya de por sí tienes tus problemas, ¿por qué aumentarlos más permitiéndole a cualquiera entrar en el santuario de tu vida y profanarlo?